Venga, Alexia, dilo, ¿en qué estás pensando? Fernando, ya sé que es una buena niñera, que los niños la quieren y la necesitan, pero no creo que sea necesario que Ana esté todas las noches en tu casa. ¿Cómo? Fernando, sigo siendo tu prometida. Nuestra unión se ha hecho más fuerte aún si cabe. A partir de ahora voy a dedicar todo mi tiempo a ti y a tu familia. Por lo tanto, es innecesario que Ana se pase las 24 horas del día en tu casa. Perdona, pero por las noches pueden ocurrir cosas. ¿El qué? ¿Que quieran un vaso de agua? ¿Que tengan una pesadilla? Por favor, Fernando, que tus hijos ya son mayorcitos. Lo que hacen por la noche principalmente es dormir. Ana debería tener una jornada laboral de ocho horas, como todo el mundo, ni más ni menos. No me parece suficiente motivo, Alexia, la verdad. Fernando, el motivo, el verdadero motivo soy yo. Si no eres capaz de darte cuenta es que... Es que no tienes la más mínima sensibilidad hacia mí. ¿Sí? ¿Don Fernando? ¡Hombre! Ana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Eh... ¿Cómo está, Ana? Dígame. Bueno, perdón si molesto. Es que, bueno, se trata de Carolina, que quiere pasar el fin de semana con León y, bueno, yo me preguntaba si tú... Perdón, si usted lo sabía. Sí, algo me ha comentado, sí, pero no me hace mucha gracia. Hola, Ana querida, soy Alexia. ¿Qué tal está? Bien, ¿verdad? Me alegro. Estaba aquí con Fernando, precisamente hablando de usted. Alexia. Mira, hemos pensado que tal vez sería mejor que usted dispusiera de más tiempo libre. Por lo tanto, a partir de ahora, solamente requeriremos sus servicios durante el día. ¿Cómo? Pues que no tendrá que venir a dormir a casa. Claro, le dejamos todas las noches libres. Por supuesto que el sueldo se lo mantendremos íntegro. Faltaría más. Así que ya sabe, tendrá más tiempo para usted. Está contenta, ¿verdad? Celia, yo también necesito tiempo libre y tu padre ha pensado que era lo mejor. Es que te has peleado con papá, ¿no? No, mi vida, es que eso no tiene nada que ver. Además, vosotros ya sois mayores, no me necesitáis. Nosotros sí somos mayores. Yo no, y no quiero que te vayas de casa. Ven aquí, mi niña. A ver, Lucía. Tú ya eres una mujercita, ¿verdad? Y no te preocupes, ¿sabes qué haré? Me iré cuando ya estés dormidita y no me podrás ver. Siempre voy a soñar contigo. Corazón. Mi niña, mi niña, mi niña. Bueno, a ver. Este es el plan. Vosotros tres tenéis que ir a la cocina, ¿vale? Pillad todo lo que podáis de comer. ¿Y si nos pilla a papá? ¿No has oído a Bruno? Va a llegar muy tarde. Nos da tiempo a ver en un rato la tele. Además, por la noche echan pelis de miedo y cosas de esas asquerosas. ¡Qué guay! Venga, yo voy a poner la tele. No te preocupes por ninguna de las dos. No fui yo quien quiso casarse ni quien quiso tener una hija. ¿Eh? Pero te casaste. Y bien, ¿qué te gusta la casa que nos regaló mi padre? Pues si tanto te gusta la casa, tira el divorcio. Y cualquier abogado conseguirá que te la quede para mí solita. Yo no quiero ni por qué. Pues cualquiera lo diga. Pero, Guille. ¿Qué haces levantado a estas horas? Es que no puedo dormir. ¿No puedes dormir? ¿Por qué? ¿Te pasa algo? Tengo miedo de los vampiros. Por favor, puedo dormir contigo hoy. Por favor, papá. ¿Qué es eso de dormir conmigo? Vino a la cama. Por favor, papá. Ana. Sí. En fin, quería pedirte disculpas en nombre de Alexia y mío por la forma en que te comunicamos tu nueva situación laboral. Imagino que te habrá molestado. Bueno, digamos que no me sorprendió. Las razones son... ¿Cómo te diría yo? Fernando, las razones están muy claras. Alexia me tiene miedo. No, esa es una forma un poco cruda de hablar, ¿no te parece? Es la única manera que yo conozco. Alexia es muy celosa. Cuando una persona es así, pues no tiene razones. Claro. Y no hay motivos para ello, ¿no? No, claro que no. Ya. Está claro que entre tú y yo ya no hay posibilidad de que pase nada. No, por supuesto que no. Pues todo claro entonces, señor. ¡Ana! ¡Ana! ¿Qué haces? Hola, hermanito. Ana. Sí. Le saco un libro y voy enseguida. Sí. Bueno, pues nada, que yo... yo me voy. Adiós. Adiós. Hola. ¿Qué tal, don Nicolás? Hola, Ana. ¿Qué tal el viaje, papá? Bien, bien. Bueno, ¿vamos? Sí. Bueno, pues nada. Hasta nada. Ay, Bruno, te vas a tropezar. Muchísimas gracias, ¿eh? Por acompañarme. Bueno, lo siento, ha sido sin querer. Cuidado a los niños. Bueno, buenos días. Venga, desayunad. Vamos. ¿Te vienes a la cocina, Ana? Eh, sí. Dentro de un ratito. ¿Voy, cariño? Venga, vamos. Vale, ya está. Ya puede subir. Vale, pero no mire, ¿eh? Por favor. No, por supuesto que no. Cada vez que os encuentro a ti y a mi hermano en la biblioteca, saltan chispas. Espero que nadie se vaya de la lengua y le cuente nada a la comprensiva Alexia. Vamos a ver. Aunque no te lo creas, entre tu hermano y yo no ha pasado nada en la biblioteca. Ya. Ana. Él acabará casándose con Alexia más tarde o más temprano. ¿No lo entiendes? Ya lo veremos. Mira, mi hermano es de opinión fijo. Cuando se compromete algo es para siempre. Sí, pues si se casa con ella es porque es un tipo legal. Sí, pero el mundo sería muy aburrido con tipos legales, ¿no? Lo mejor sería olvidarlo. Hay placeres a tu alcance que estás desaprovechando. ¿Ah, sí? ¿Por ejemplo? Bueno, si un día quieres podemos hablarlo largo y tendido. Sobre todo tendido, ¿no? Ah, por cierto. Sí. Bonita espalda, ¿eh? ¿Se puede saber qué hacéis aquí a estas sordas levantadas? Es que a mi hermano le duele mucho la tripa. Se ha tomado tres tranguetas de chocolate. Enteras, ¿eh? ¿Que se ha tomado triste? Pasa algo. Mira, que se está muriendo. No te mueras. No te mueras. Venga, Guille, más ángeles. No es para tarde. Es esta pedo, papá. Este, ¿eh? Bueno, este mismo. Déjame a mí. Niño, todos quietos. ¿No será posible? Que os tengan que llamar la atención. ¿Qué haces con...? No es que este va a volar, es la tripa, hombre. Venga, vamos a apagar esto. Dejar eso ahí. Esto y las revistas, los chicles y los caramelos y el chocolate. Desde aquí lo veo todo, ¿eh? Por cierto, ¿a qué no sabes a quién he visto en la gasolinera? ¿Quién? Al cargo. Estaba con todos sus hijos. Bueno, con casi todos. ¿Con los niños a estas horas? Sí. ¿Ha pasado algo? No sé, pero tenía un mosqueo. Tenía un careto que te cagas. O sea que... Mira, con decirte que hasta los niños tenían el abrigo encima del pijama... Me tengo que ir. No, Ana, que no será nada, cariño. Que no conoces a Fernando, que si está con los niños a estas horas. Es que ha pasado algo gravísimo. De verdad, me voy. No, que no, mujer. ¿Quieres que te lleve? Sí, por favor, Toni. Venga, vamos. Vamos, vamos. Estaros quietos. Estaros quietos. Quietos. Estaros quietos. Ay, ay. Por favor, Ana, vuelve. Ana, vuelve, por favor. Ya estoy aquí. Ya es la hora. ¿La hora? Sí. ¿De qué? ¿Sí? Sí, don Fernando. Son las seis. Ah, hombre, Ana. ¿Qué tal, Ana? ¿Cómo está? Qué alegría me da escucharla, Ana. Soy Ana, pero ¿por qué repite tanto mi nombre? Hola, Ana, querida. Soy Alexia. Estoy aquí con Fernando. Sí, aquí estamos. Y queríamos pedirle perdón, Ana, en nombre de los dos. ¿Perdón? Sí, en primer lugar, por la forma en que le comunicamos que iba a dejar usted de trabajar por la noche en nuestra casa. En segundo lugar, por haber tenido la absurda pretensión de pensar que es usted prescindible. En tercer lugar, por haber mantenido esta decisión este horrible fin de semana. Y en cuarto lugar, porque hemos sido muy desconsiderados con usted, Ana. ¿Verdad, Alexia? Señorita Alexia, estoy esperando. Ana, querida. Responda. Perdone. Bien. Pues ya está. Ahora olvidemos este asunto, como si hubiera sido un mal sueño. Y por supuesto, esta noche duerme usted en casa. ¿Le parece bien? Muy bien, señor. Muy bien. Adiós. Y gracias. ¿Cómo voy a echar de menos este orfanato? Pues dígalos de la constructora que nos quedamos, madre. Ojalá pudiera hacer eso. ¿A dónde nos mandarán ahora? Mira que derruirlo no me parece una buena idea. Pero si está el orfanato que se cae. Ana García. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!